con todas las expectativas lógicas de los proyectos a desarrollar y demás y por su parte también la responsabilidad que tienen los que están gobernando en este momento tanto el gobernador de la provincia, los intendentes que también tienen una plataforma política y también la gente lo eligió por cuatro años y bueno, vence el 10 de diciembre o sea que hasta ese día el trabajo es compatibilizar las apetencias de uno u otro y no tener a la sociedad como rehén a merced de lo que quiera o pretenda cada sector político Digamos entonces que de acá hasta diciembre puede haber diferentes charlas, reuniones con diferentes bloques a ver cuál va a ser la posición del 10 de diciembre en adelante Sin duda, lo que tenemos que tratar es de que los distintos espacios políticos dejen de ser un ringside donde cada uno busca sacar tajada y la gente está en el medio Así que hay lugares específicos como en el caso de las cámaras puntualmente la que me toca a mí en la Cámara de Diputados que tiene que recuperar el prestigio, la cordura fundamentalmente en lo que hace al accionar La gente está cansada de que seamos noticia por lo que falta y no por las cosas que por allí la gente está pensando Por ahí, bueno, fue el resultado también de lo del 13 de marzo En el caso del Frente Cívico, los políticos estábamos mirando para otro lado y que no era para donde miraba la gente Así que es una autocrítica que tendremos que hacer y eso también le cabe a la oposición para que, digamos, a ellos les va a tocarse el gobierno a partir del 10 de diciembre y que, bueno, ahora se van a invertir los roles vamos a ver si todo lo que sosteníamos, los que criticábamos por un lado lo vamos a sostener del lado de enfrente y los que hablaban desde el oficialismo que todo se justificaba por la fuerza de los votos que van a decir ahora porque muchos dicen, bueno, la gente nos sigue acompañando la gente nos vota y bueno, vamos a ver cuál es el discurso a partir del 10 de diciembre ¡Gracias!